Esa chica No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que te amo Que cuando pasa me estoy mirando Que estando despierto estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado Que en mis pensamientos ella siempre ha estado Es así Esa chica yo estoy enamorado Que nunca me ha dado por temor Tengo miedo que ella me rechace O que digan que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que te amo Que cuando pasa me estoy mirando Que estando despierto estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado Que en mis pensamientos ella siempre ha estado De esa chica yo estoy enamorado No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que me amo De esa chica yo estoy enamorado De esa chica yo estoy enamorado ¿Verdad?